Nos encontramos con una de las mejores exponentes en la escalada de muros. Hemos estado aquí entrenando por nueve años, entonces ya agarramos buen nivel. ¿Y qué medallas has traído para Oaxaca? Tú eres todo un orgullo. Pues he sido campeona nacional por seis años consecutivos y pues he traído varias medallas nacionales de primer lugar, también a veces algunos errorcillos de segundo, pero pues también es bueno. Y medallas de boulder y de dificultad principalmente. La escalada tiene diversas variantes. Sonia Suárez nos platica en qué difiere cada una. ¿En qué consiste cada una de ellas y qué es lo que te calpican? Bueno, por ejemplo, el boulder es como el muro que tenemos aquí atrás, son muros un poco más bajos, más cortos, y lo que te califican es cuánto avanzas. La dificultad de estos muros es que los movimientos que te ponen son un poco difíciles y que requieren mucha fuerza, entonces sí es difícil llegar al top, se podría decir, al final del boulder, de la ruta. Y pues en la otra, igual en dificultad, también te califican qué tan alto llegues. El problema es que también ahí es de resistencia y de fuerza. Son muros más altos, de arriba de 9 metros, y pues tienes que ir poniendo tu cuerda y tienes que avanzar. Y pues la dificultad es que los movimientos que te ponen no son tan fáciles, entonces sí te pueden poner como agarres o piezas muy pequeñas o muy grandes que no se pueden agarrar. Entonces esa es como la dificultad, ¿no? Que tienes que llegar hasta arriba. Los entrenamientos diarios y una enorme dedicación le han dado grandes satisfacciones a la atleta oaxaqueña. Pues he estado en estatales, nacionales, panamericanos, centroamericanos y mundiales. Tengo, la verdad es que de cada competencia tengo una experiencia muy bonita, principalmente de los viajes que he hecho con el equipo nacional, ya que no solo conoces gente, conoces gente que le gusta hacer lo que te gusta a ti, conoces muchos países, lugares y muros y te abre un panorama muy grande y la verdad es que es un deporte muy bonito. Oye, ¿y cómo fue que te empezó a llamar la atención estar aquí escalando? Eres una chica muy bonita y, bueno, no sé, es difícil averiguar cómo fue que te gustó. Bueno, es que en la escuela yo tenía una para escolar que era escalada y entonces desde chiquita como que yo siempre fui muy traviesa y pues siempre quería como estar trepando por todos lados y encontré este deporte y fue así como que, ¡ay, guau, yo quiero! Y pues entonces me metí y pues me gustó y después desafortunadamente lo quitaron como para escolar, pero a mí me gustó, entonces yo quería seguir y busqué un muro y llegué aquí. Tenemos que usar zapatos especiales porque los pies tienen que estar como una segunda mano para que puedas pisar bien, porque si pisas con zapatos normales es más fácil que te resbales, entonces tienes que pisar con zapatos que tengan una punta para que en el agarre pise bien y, por ejemplo, el material tiene que ser adherible al agarre. Ok, oye, ¿y en qué te ayudan? ¿Qué músculos son los que más has visto de que te han mejorado? Pues principalmente yo creo que espalda, abdomen y brazos y obviamente también como este es un deporte anaeróbico hay que complementarlo con un deporte aeróbico que sería como correr, entonces la verdad es que es un deporte súper completo y te beneficia todo, pero principalmente yo creo que brazos y espalda y abdomen, así que si quieren tener un buen cuerpo, ¡vengan! Desde los ocho años la campeona nacional Sonia Suárez ha demostrado su fuerza y mentalidad para triunfar en este deporte y nos comentó que aún tiene muchas metas por conquistar. Oye, ¿y a futuro cómo te ves? A futuro me veo como una profesionista y también como una escaladora porque la verdad es que este deporte me ha dejado tantas experiencias bonitas y me ha dejado también mucha salud física que no quiero dejarlo y me veo como una profesionista y como una deportista a la vez. Las chicas tienen mucho potencial para esta disciplina, solo es cuestión de que la prueben. ¿Qué le dirías a las demás chicas para que se integren a este deporte? Que se animen porque la verdad es que es un deporte muy bonito y aparte de que no somos tantas chicas los que practicamos esto porque dicen que no, que la fuerza, pero la verdad es que las chicas también son fuertes y de verdad. Un saludo para Zona Deporte de Sonia Suárez, campeona nacional de escalada.